¡Darwin! ¡Darwin! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Vamos a tomar un trago! Ya, ya, ya. Marita, ya vengo que me voy a tomar un traguito con los muchachos. ¡Oh no, Dar! ¡Otra vez! ¡El compo de Darwin! Mi marita, no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago. Mi marita, no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago. Tú sabes que el trago me levanta, tú sabes que el trago a mí me encanta. Tú sabes que el trago me levanta, tú sabes que el trago a mí me encanta. Mi marita, no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago. Mi marita, no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago. Tú sabes que el trago me levanta, tú sabes que el trago a mí me encanta. Tú sabes que el trago me levanta, tú sabes que el trago a mí me encanta. Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta, tú sabes que el trago a mí me encanta Tú sabes que el trago me levanta, tú sabes que el trago a mí me encanta No te pongas brava mi marita, porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el trago a mí me encanta, tú sabes que el trago me arrebata No te pongas brava mi marita, porque yo me voy a la parranda Y sabes que el trago a mi me encanta Tú sabes que el trago me arrebata El combo de Darwin Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava Porque yo voy a tomarme un trago Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mi me encanta Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Tu sabes que el trago me levanta, tu sabes que el trago a mi me encanta Tu sabes que el trago me levanta, tu sabes que el trago a mi me encanta Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Mi marita no te pongas brava, porque yo voy a tomarme un trago Tu sabes que el trago me levanta, tu sabes que el trago a mi me encanta Tú sabes que el trago me levanta Tú sabes que el trago a mí me encanta No te pongas bravo a mi marita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el trago a mí me encanta Tú sabes que el trago me arrebata No te pongas bravo a mi marita Porque yo me voy a la parranda Tú sabes que el trago a mí me encanta Tú sabes que el trago me arrebata No te pongas brava mi marita Porque yo me voy a la parranda Y sabes que el tronco me encanta Tú sabes que el tronco me arrebata No te pongas brava mi marita Porque yo me voy a la parranda Y sabes que el tronco me encanta Tú sabes que el tronco me arrebata ¡Dímelo, Berlín!